Qué gusto saludarlos, gracias por participar con su atención en este debate, en este análisis a fondo. Primero de diciembre y se cumplen tres primeros años de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tres años de polémicas, tres años de discusiones entre los que apoyan esta cuarta transformación y los que critican las decisiones de gobierno. Hoy analizaremos los puntos principales que le preocupan a usted como población de lo que urge se resuelva en México. Y para este análisis yo saludo y agradezco su participación también a Ricardo Peralta, maestro en Derecho Constitucional, Administrativo y Catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ricardo, gracias maestro. Gracias querida Marta por invitarme y estar aquí con ustedes. Muchas gracias, saludos Amado. Al contrario, muchas gracias. Así es, está también con nosotros Amado Avendaño, periodista, querido amigo, ¿cómo estás? Con mucho gusto de saludarte Marta y un saludo fraterno también a Ricardo. Así es, un gusto de compartir esta mesa con ustedes, la verdad, queridos los dos, admirados los dos y muy agradecida de esta participación. Oigan, yo quiero comenzar con la aprobación, la aceptación con la que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador a los primeros tres años de su administración. Y me voy a basar en los promedios de las diferentes casas encuestadoras. Y el presidente llega con un 62% de aprobación. ¿Qué te dice esta cifra, Amado Avendaño? Mira, yo soy muy escético de las encuestas a raíz del estudio que he hecho de ellas porque no han reflejado en los últimos tiempos el resultado de las elecciones. Te pongo el ejemplo del pasado 6 de junio. Hay una disparidad abismal entre la cantidad de votos que sacó el partido del presidente e incluso si le juntamos a sus aliados, hay demasiada distancia hacia el presidente de la República. Me parece que en los términos en los que la propia gente que interpreta la aprobación del presidente, la aceptación del presidente con popularidad, tiene algún tipo de sesgo que no refleja claramente lo que está pasando. Y si lo medimos en promedio con los índices de popularidad de otros presidentes, pues tampoco el presidente López Obrador está, digamos, exorbitantemente arriba. Veíamos en la encuesta de reforma que, de hecho, está a dos puntos abajo de cuando estaba Fox y está a la par de Ernesto Seriglín. Ricardo Peralta, ¿qué respondes a este extrañamiento de Amado Avendaño? Pues obviamente es una postura que yo respeto sin duda, pero el hecho de que el presidente haya eliminado de la Constitución el fuero presidencial, es decir, que él mismo esté empezando por la figura de la institución de la presidencia, él mismo en campaña procesó lo que hoy significa la revocación de mandato, que en otros casos se ha venido interpretando como una ratificación de mandato, por lo menos en las filas de Morena, que es lo que se está propiciando, que se ratifique la figura del presidente en el cargo. Con este tema de estar insistiendo en una ratificación de mandato, ¿no se está violentando la Constitución? ¿no se está violando la ley? La Constitución dice revocación. Exacto. En términos de publicidad y en términos de entendimiento y en términos de lo que se busca, todos los simpatizantes o no simpatizantes pueden emplear cualquier forma de comunicación para revocar o ratificar cualquier entorno. Así puede suceder con los propios gobernadores y en cualquier campaña, que en este caso lo es, en la consulta popular habrá quienes voten a favor de una revocación y quienes votando por el no a la revocación, por ende están votando por una ratificación del presidente. Mira, creo que a los gobernantes se les juzga o se les evalúa por sus resultados. Y este presidente, el presidente López Obrador, generó demasiadas expectativas en torno a varios temas. El tema de la corrupción, que sin duda lo hizo ganar la presidencia. El tema de la impunidad, el tema de la inseguridad, el tema de la salud. Aquí el problema es que en esos temas que son, bueno, el tema de la pobreza, en todos esos indicadores ha ido para atrás radicalmente comparado con los antecesores, con sus antecesores, a quien él pomposamente llama neoliberales. El punto es que hay 3.8 millones de pobres aún cuando haya repartido mucho dinero. Hay más corrupción que antes, incluso medida por el Inegi. Hay más violencia, hay más de 100 mil muertos y se lleva de calle en ese aspecto a Peña Nieto y a Calderón, de quienes en algún momento llegamos a estar hartos por los niveles de violencia. Y en el tema de la salud, desapareció el Seguro Popular sin que el Insabi estuviera consolidado, dejando a más de 15.6 millones de personas sin acceso efectivo a la salud. Y lo que hemos visto cotidianamente, el desabasto de medicamentos y el dolorosísimo desabasto de medicamentos para niños con cáncer. Y justamente, Ricardo, yo quisiera hablar de datos, porque aquí finalmente, más allá de filias y fobias, hay que irnos a los datos. Y tú citabas, por ejemplo, el tema de la pobreza y que obviamente fue una de las grandes promesas del presidente, que incluso él sigue hablando de primero a los pobres. Y justamente está esa cifra que nos duele, 3.8 millones más de personas que viven en situación de pobreza, 4.3 millones más de personas que viven en pobreza laboral. En fin, la verdad es que son temas, el tema de los programas sociales, 43% de los hogares de extrema pobreza, solamente 43% de esos hogares reciben programas sociales, cuando en la administración anterior de Enrique Peña Nieto era el 67%. ¿Eso cómo lo explicas? Mira, la realidad es que son indicadores y mediciones totalmente diferentes. La inversión pública que se ha hecho en nuestro país y la interrupción de obras faraónicas llenas de corrupción han hecho que precisamente esa popularidad que tiene el presidente se venga incrementando. El Tren Maya, que es una obra extraordinaria que por fin va a beneficiar al sur de nuestro país, se va a conocer de manera importante todo lo que tiene las bellezas naturales y el turismo de esta parte de nuestro país. El aeropuerto Felipe Ángeles, que es precisamente al que me refiero, la interrupción del aeropuerto lleno de corrupción de Texcoco, así como muchas obras de altísimo nivel, están creando más de medio millón de empleos en nuestro país. Va a hacerse un comparativo con los presidentes anteriores que nos legaron un país lleno de miseria, un país lleno de inseguridad, un país de omisiones y un país profundamente agraviado. Pero esos son los 30 millones a los que se refiere Amado. Esos 30 millones no nada más son los que votaron por el presidente López Obrador, sino hoy la gente que incluso no votó por el presidente López Obrador está convencido que este es el camino que tenemos que continuar en la cuarta transformación. Sin duda sí lo creo. Creo que coincidimos en esta mesa que lamentablemente los gobiernos anteriores fueron gobiernos corruptos, gobiernos poco transparentes, opacos, etcétera, y evidentemente también con grandes niveles de pobreza. Por eso me parece que ganó Andrés Manuel López Obrador, porque los gobiernos anteriores de diferentes partidos políticos nos quedaron debiendo mucho a los mexicanos, entonces se vio Andrés Manuel López Obrador con una opción de algo diferente. Creo que en eso coincidimos los tres en esta mesa. El presidente hablaba ayer de la reducción de los homicidios dolosos de un 0.7%. Ahora sí que una disminución muy, muy pequeñita y por ahí quien dice que eso y nada es lo mismo. Pero sí, ahora sí que comparando con gobiernos anteriores, sí, lamentablemente son los primeros tres años de gobierno con más muertos, llegando a 100 mil muertos en esta administración, más que en las administraciones anteriores, Ricardo Peralta. Sí, sin duda, los números ahí están. Sin embargo, también hay que tomar en consideración los siguientes. Hablaba yo de Vicente Fox, hablaba yo de Calderón, hablaba yo de Peña, sobre las omisiones que se hicieron en sus gobiernos y sobre la prioridad que pusieron sobre la mesa de hacer espectáculos mediáticos relacionados como si fueran trofeos de caza y capturar a los líderes de los distintos cárteles de las drogas, como si eso hubiera podido detener un poco la violencia. Hoy se están deteniendo a los generadores de violencia de cada una de estas entidades federativas donde pertenecen estos crímenes, estos cárteles de la droga, perdón. Y sin duda, esto ha disminuido que los domicilios dolosos estén permeando en ciertas regiones de nuestro país. También el hecho de que se estén atacando las causas del por qué hay esa generación de violencia y esa inseguridad es algo que jamás se había hecho como estrategia. El poder rescatar a generaciones enteras de muchachos que no tenían otra más que sumarse a las filas del crimen organizado. Yo creo que esta postura del presidente, insisto, de abrazos y no balazos, se busca pacificar a través de la transformación de las políticas públicas, es decir, utilizando la conciencia, la inteligencia y la acción social. Pero bueno, la verdad es que, te digo, sí, pésimos gobiernos, sí, todo esto viene a raíz de esa lucha contra el narco, como dicen ustedes, puede ser herencia, pero el gobierno sabía a qué iba, sabía a qué estaba asumiendo, me parece. Te digo, aquí solamente son los datos que yo quiero mencionar, como eso, como esos datos de realidad. No se puede apelar permanentemente al pasado, a los gobiernos anteriores. Se supone que se eligió a este presidente porque él sabía desde hace 18, 20 años cómo hacer las cosas bien. Él fue uno de los principales, y ahí están los videos en redes, uno de los principales impulsores de la desmilitarización del país. Hoy por hoy el país está militarizado, pero aún así no funciona esa militarización porque ni la Guardia Nacional ni el Ejército están prácticamente en labores de seguridad. No conozco a ningún, bueno, de entrada no conozco a ningún narcotraficante, pero ningún criminal que esté dispuesto a intercambiar abrazos y no balazos. Estamos equivocándonos de estrategia cuando pensamos que simplemente con pedirles abrazos a los narcotraficantes, pues este problema se va a acabar. Esto es mucho más complejo que esto. Y las señales que da el presidente son verdaderamente encontradas. Es cierto que a través de una instancia como la Unidad de Inteligencia Financiera se puede ir ahogando a estos cárteles, ahogando la violencia, pero cuando pones a Pablo Gómez, que no tiene ninguna, absolutamente ninguna experiencia en el ramo, la señal que tú estás viendo es que el presidente quiere esta Unidad de Inteligencia Financiera por otra cosa. Aquí creo que el principal problema de México sigue siendo la violencia y la inseguridad. Y si nosotros, en lugar de apostarle a ser verticales, no a generar masacres, pero sí inteligencia, y en vez de eso mandamos una señal de que no hay que meterse con los hijos del Chapo, hay que ir a saludar a la mamá del Chapo, esas señales en política y en cualquier ámbito son absolutamente negativas y lo que hacen ver es que hay una complicidad o una omisión de parte de las autoridades en el combate al crimen organizado. Pues datos, yo ayer veía las imágenes del Zócalo de la Ciudad de México y nos dabas tú el balance, Ricardo, 250 mil personas más o menos. Híjole, esas personas y 200 mil más aproximadamente fallecieron de COVID este año en nuestro país. ¿Qué te dice todo esto? Pues que ha sido una pandemia tremenda en todo el mundo, sin duda la muerte por este virus, pues sin duda es algo que nos duele a todos los mexicanos y sin duda al mundo entero, pero también hay que reconocer que nuestro país sin endeudarse, sin hacer actos espectaculares y tampoco especular, tomó las medidas precisas y la compra de medicamentos y por supuesto los tratamientos a través de las vacunas que se tienen vacunados a más de 53 millones de mexicanos y gracias a eso precisamente a que hay esa vacunación disminuyó la tasa de mortalidad de nuestro país. Somos 127 millones de mexicanos y si lo comparamos con el resto del planeta, México tuvo una de las menores tasas de mortalidad y de principal ataque al virus a través precisamente de tomar medidas extraordinarias muy rápidas precisamente contra ello. Somos el cuarto país con más muertes a nivel mundial, Ricardo. No, pero hay que tomar en cuenta algo. Nuestro país tenía un sistema de salud devastado. Habían inaugurado obras de solamente la fachada. No había bajo ninguna circunstancia hospitales, ni médicos, ni enfermeras que podían precisamente hacer frente a esta pandemia. Es una falta terrible de planeación. Las cosas no se hacen así y además las señales encontradas que estuvieron mandando todo el tiempo tanto el presidente López Obrador como Hugo López-Gatell responsable del manejo de esta pandemia de que el cubrebocas tiene poca utilidad. El hecho de que no haya pruebas. ¿Dónde vas tú a un lugar público a hacerte una prueba de COVID? Es extremadamente complicado. El uso de las vacunas con tintes electorales. La manipulación de un día, digo que los niños, los menores de edad no tienen por qué vacunarse y al día siguiente todo lo contrario. Esta serie de señales encontradas de abrácense, no pasa nada, el detente enemigo. Este tipo de señales hicieron que la gente se relajara demasiado en cuanto a las medidas sanitarias que le creyeran que 60 mil muertos iba a ser un escenario catastrófico. No lo dijimos nosotros, lo dijeron ellos. Y a nosotros, en aquel momento, 60 mil nos parecieron una situación catastrófica. Ya casi son 10 veces más y no entiendo por qué esto no sea una tragedia aquí y en China. Amado Avendaño, ¿autocrítica en este gobierno? Yo creo que no hay. Creo que lo que más adolece este gobierno es de la autocrítica. Justamente tienen una sección todos los miércoles para remeter en contra de los medios de comunicación cuando ejercen su crítica y cuando se les acusa de algo, lo único que hacen es negarlo, pero jamás presentan pruebas. Ellos mismos se contradicen, tienen información falsa que presentan los miércoles. Me parece que esto de la autocrítica le vendría muy bien a la mitad de su gobierno. Un poquito de humildad no estaría mal de parte de este gobierno. Hay muchos mexicanos que no estamos en contra de su ideología. Estamos en contra de que no haya resultados. Muchísimos mexicanos están en contra de que no haya resultados y que no haya cumplido con lo que prometió. Gracias.